¿Qué pasa entre Amel y Tuzio? En 2005, ambos jugaban en River, dirigidos por Leonardo Astrada. Eran grandes amigos dentro y fuera de la cancha. El escándalo estalló cuando Tuzio descubrió que su esposa le era infiel con el Coco Ameli. Tuzio decidió contarle la situación a todos sus compañeros. Les quiero contar a todos lo que hizo este hijo de mil putas. Se está acostando con mi mujer hace dos meses. Ante los medios, ambos declaraban que estaban peleados por un asunto de dinero. La verdad es que fue un problema de plata. Ya Eduardo aclaró que fue un tema económico. Ameli sería separado del grupo y enviado a entrenar en la cuarta división. Tras la renuncia de Astrada, asumió como DT Mostaza Merlo, quien quiso traer de vuelta a Ameli. El muñeco, en nombre del grupo, rechazó completamente su reincorporación. Ameli fue cedido a Colón. Al poco tiempo, se retiró para siempre del fútbol. Tuzio fue cedido a préstamo al Mallorca de España, donde jugó por una temporada. Y luego, con todo el apoyo del grupo, siguió jugando en River.